Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hace unos meses atrás les mostramos un video donde presentamos la huerta que teníamos en el terreno de un familiar de nosotros. Luego en esa huerta se sembró milpa y luego han crecido, ha crecido bastante y ya se recolectó, ya se cosechó toda la milpa que creció aquí en el terreno. Este es el terreno donde estaba la milpa y donde también teníamos nuestra huerta más allá. Ahora un poco de desacate, pero bueno, en este mismo terreno también teníamos un gallinero. Como ya armamos nuestro propio gallinero en el terreno de nosotros, llevamos nuestras gallinas, el pariente de nosotros aprovechó que habíamos hecho el gallinero y decidió agrandarlo un poco más para poner más gallinas. Para aquellos que vean el video anterior donde les mostraba el gallinero que habíamos hecho, aquí se alcanza a ver todavía queda la puertita del gallinero y este pedacito es la parte del gallinero que habíamos hecho y bueno, esto es todo el gallinero que han hecho ahora. Lo han hecho como cuatro veces más grande y tienen muchísimas más gallinas. Creo que hay unas 20, 25 gallinas aquí adentro del gallinero en este momento. Vamos a entrar para mostrarles. Aquí se pueden ver las gallinas, algunos gallos. Este es un gallito bonito. Este era el gallinero que teníamos nosotros y aquí los estantes donde ellas dormían y terminaba en este lugar y lo han extendido para convertirse en todo este tremendo gallinero y tener mucho más capacidad. ¿Dónde hay huevitos? A ver, ¿dónde? ¿Aquí están poniendo los huevos las gallinas? Sí. Aquí hay algunos. Bueno, hay solo dos huevos en este momento. Aquí. Creo que falta organizar un área más grande. Acá hay otro lugar como para que puedan poner los huevos y acá hay otro más. Pero quizás hace falta organizar un lugar un poquito más elevado y escondido. A las gallinas les gusta tratar de buscar un lugar un poquito más escondido, ¿no? Para poner sus huevitos. Pero sí, definitivamente un gallinero mucho más amplio para poder criar un número mucho mayor de gallinas. En un futuro no muy lejano vamos a hacer un gallinero también más grande en nuestro terreno. Pero quiero ver la posibilidad de hacerlo de hierro con techo quizás de láminas. Puede ser láminas de fibrocemento como estas de aquí arriba para que duren muchos años. Porque si lo hacemos de madera es posible que en cinco años, ocho años empiece a dañarse por la humedad. Bueno, este es el nuevo gallinero que tienen aquí en el terreno de nuestro pariente. Bueno, aquí seguimos en el terreno a pesar de que no estamos pendientes de la huerta y que, bueno, ya lo hemos descuidado un poco porque estamos en nuestro terreno más pendiente de la construcción. Los chayotes y los aguacates siguen creciendo solos en forma natural. Esta es la recolección del día de hoy de chayotes y aguacates. Estos son, no sé el nombre específico, estos son chayotes grandes. Estos se llaman chayotes papa y también son ricos, son algo parecido a una papa. Poquitito más desabrido lo diría yo, pero de todos modos sí se pueden hacer ensaladas como parecida a la ensalada de papa y muchas otras cosas con estos chayotes. Y por supuesto el aguacate. Los aguacates que a medida que van madurando vamos recolectándolos. Bueno gente, esta fue la recolección del día de hoy. El día de hoy salimos a recolectar estos nopales. Las hojas del nopal y también las pencas para plantar en la casa, las hojas para comer, las que están más frescas. Hace unos meses atrás vinimos por esta misma zona a también hacer una recolección de nopales y estaba todo sembrado aquí en el campo. Sembrado de maíz, de milpa. Aquí pueden ver ya recogieron toda la milpa y los vástagos de la milpa los van acumulando así en pequeños grupos o montañitas que luego se lo van a llevar. Creo que esto sirve para muchas cosas diferentes. Creo que cuando está un poco tierno se lo comen las vacas o los caballos y luego también lo usan, no sé si para hacer fertilizantes, no sabría decirles, no conozco, pero sé que tiene uso y por eso es que los van apilando así y luego se los llevan en un camión. Y aquí están los nopales que venimos a recolectar. Bueno, ya hemos recolectado generalmente las hojas que salen más arriba que se ven de un verde más claro son las que están en mejores condiciones o lo que son más nuevas para poder comer y también algunas pencas completas para poder plantar y tener en nuestro terreno, en el terreno también de nuestros parientes, algunas de estas plantas que dejarlas crecer para poder recolectar directamente desde ahí sin tener que venir a este lugar a recolectar. De todos modos, estamos bastante cerca del pueblo a unos 8 minutos, menos de 10 minutos del pueblo. Y aquí, como pueden ver, es un camino, un sendero en el campo, rodeado por campos, caballos, allá, vacas y bueno, todos estos están de este lado, del lado de adentro del sendero y bueno, vamos revisando, buscando y de vez en cuando venimos cada tres meses más o menos para llevarnos una provisión. Les voy a mostrar las que hemos recolectado que ya tenemos ahí en la cajuela del carro. Aquí les comparto la recolección del día de hoy los nopales, aquí, las hojitas sueltas este está más tiernito y las pencas que recogimos para poder plantar en nuestro terreno en el terreno de nuestros parientes para que crezcan allá y los tengamos más cerca, ¿verdad? Bueno, esta fue la recolección del día de hoy 1 de noviembre del 2020 2 de noviembre del 2020 3 de noviembre del 2020 4 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 de noviembre del 2020 5 de noviembre del 2020 6 de noviembre del 2020